Soy Rosa Esther Delgadillo Macías, coordinadora de la especialización en enseñanza de español como lengua extranjera a distancia. Estamos cumpliendo 10 años de que el Consejo Universitario aprobó este programa de posgrado, este programa que tiene como objetivo la profesionalización de profesores de español como lengua extranjera a distancia. ¿Qué es la modalidad a distancia? Un libro electrónico donde se encuentran los 11 mejores trabajos con los que se han titulado los especialistas. Y presentamos también un nuevo diseño curricular que tendrá que seguir todo su proceso natural, en el cual hemos incluido un semestre con tutorías y con un seminario de titulación para poder subsanar precisamente el que no se titulen a tiempo los alumnos. Para mí ha sido un reto ser tutora en la especialización. Realmente se siente uno muy dichoso al saber que nuestros alumnos están ejerciendo ya como especialistas en diferentes partes del mundo. En Francia, en Rusia, en China, en Colombia, en Brasil y por supuesto aquí en la República Mexicana también, en Puebla, en Querétaro. Entonces, ahora con esta celebración, pues nos sentimos muy orgullosos de haber participado en el proyecto desde sus orígenes. Esperamos simplemente darle continuidad a este programa que es muy exitoso, no solo para el CEPES sino para toda la universidad.